Parece estar todo listo y ya abren las compuertas y están en carrera. El estirón sale a dominar en los primeros 100 metros. Pescuezo al frente Don Zabá, ataca adentro en el segundo lugar. Doblando la primera curva, Don Zabá medio cuerpo al frente. Uno ahora para el segundo el estirón, a un cuerpo nube negra, al tercero a dos. Para la cuarta posición, estrella del póker que domina por un cuerpo a mi nieto Will que corre quinto. Entrando en la recta lejana Don Zabá cuerpo y cuarto al frente. El estirón al segundo al pescuezo, estrella del póker adelante en el tercero. A uno en el cuarto lugar nube negra, a uno y medio en el quinto mi nieto Will. Más atrás Jazz Latino con Pesueño favorito. Y el ejemplar mi hermano gemelo luchando ahí las últimas posiciones. Cuando van acercándose al poste de los 700, estrella del póker pasa a la delantera y despega un cuerpo. Mi nieto Will afuera pasando al segundo lugar. A medio cuerpo en el tercero el estirón a dos. En el cuarto lugar nube negra. En los 500 metros finales el estirón a la parte de afuera. Pasa por pescuezo a la delantera mi nieto Will al segundo a uno. Diez cuerpos en el tercero nube negra. Ya, esto se definió mi nieto Will o el estirón. El estirón cabeza al frente en los 175 finales. Ataca mi nieto Will. El estirón mantiene cabeza al frente. Aquí en los 50 despega medio cuerpo. El estirón ganando por cuerpo. Y cuarto segundo mi nieto Will. Para el tercero mi hermano gemelo. Cuarto Jazz Latino. Luego nube negra el resto atrás. Con mi sueño favorito en el último lugar.